Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal, a tu portal de salud. En esta ocasión, envejece menos a partir de los 45 años, evitando estos 5 hábitos. En esta ocasión exploraremos juntos cómo evitar envejecer más rápidamente a partir de los 45 años. En esta etapa de la vida, adoptar hábitos saludables es esencial para mantener una calidad de vida óptima. Descubramos juntos cómo darle un giro positivo a nuestro envejecimiento. A partir de los 45 años, es crucial prestar atención a nuestros hábitos diarios para evitar acelerar el proceso de envejecimiento. Adoptar una rutina de cuidado de la piel con productos ricos en antioxidantes como el aguacate, tomate, algas espirulinas, picante, arándanos, moras, granadas, por mencionar algunos, pueden marcar la diferencia. Estos protegen la piel de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro y promoviendo una apariencia radiante. ¿Qué hábitos afectan negativamente? El sedentarismo es uno de los principales villanos que contribuyen al envejecimiento prematuro. Incorporar ejercicio regularmente no solo mantiene el cuerpo en forma, sino que también estimula la circulación sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Mueve tu cuerpo para mantenerlo joven y realiza más ejercicios de baja intensidad, como trotar, caminar o practicar cualquier deporte de tu elección. ¿Cuándo deberíamos modificar nuestra dieta? La alimentación desempeña un papel crucial en nuestro proceso de envejecimiento. Evita el consumo excesivo de alimentos procesados y apuesta por una dieta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Estos nutrientes no solo benefician la salud en general, sino que también contribuyen a prevenir el envejecimiento prematuro. ¿Cuánto descanso necesitamos para combatir el envejecimiento? El descanso adecuado es clave para mantenernos jóvenes. Asegúrate de dormir entre 7 y 8 horas diarias. Durante el sueño, nuestro cuerpo se regenera y se deshace del estrés acumulativo, lo que influye directamente en la prevención del envejecimiento prematuro. ¿Por qué deberíamos eliminar los malos hábitos? Fumar y el consumo excesivo de alcohol son hábitos que aceleran el proceso de envejecimiento. Eliminar estos malos hábitos no solo mejora la salud en general, sino que también contribuye a una apariencia más joven y radiante. ¿Dónde encontrar apoyo para mantener buenos hábitos? En Facebook y demás redes sociales hay foros, grupos de salud, dieta y antienvejecimiento. Únete a dichos grupos y comunidades en línea, donde puedes compartir experiencias, recibir consejos y motivación para mantener buenos hábitos y prevenir el envejecimiento prematuro. En resumen, la adopción de hábitos saludables a partir de los 45 años es clave para evitar envejecer más rápidamente. Cuida tu piel, haz ejercicio regularmente, sigue una dieta equilibrada, duerme lo suficiente y elimina malos hábitos. Haz de estos cambios tu nueva rutina y descubre cómo tu bienestar se reflejará en tu vitalidad. Recuerda, la clave es la constancia y el compromiso con tu bienestar. Mantente joven, saludable y lleno de vitalidad. Estos videos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un experto en la materia. Por último, te pediría solo tres cosas. Uno, para enterarte de nuevo video de manera rápida, tan solo lo guiarte activando la campanita y click en la casilla gracias. Si deseas apoyar al canal y visitar mis redes sociales, en la descripción del video se encuentran los detalles. Dos, si te gustó el video, compártelo en tu red social favorita. Si tienes dudas, deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. Tres, por último, te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos videos. Y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta el próximo video. Por tu atención, gracias.